Déjame sentirte ahora que te tengo cerca Déjame entregarte todo lo que siento en mí Puede que me vaya lejos, puede que otra vez no vuelva Y sé que de muchas cosas buenas por decir Antes yo creía en todo lo que me decías tú Pensé que todo estaba lleno de sinceridad Y ahora que ha pasado el tiempo, veo que todo es mentira Que se ha convertido todo en pura falsedad Ahora soy yo que te fijamos, ahora soy yo el que no regresa Dejaste herido mi corazón y ya lo tuyo no me interesa Y no, ahora soy yo que te fijamos, ahora soy yo el que no regresa Por todo aquello malo que pasó, ahora no esperes que otra vez yo vuelva Antes yo creía en todo lo que me decías tú Pensé que todo estaba lleno de sinceridad Y ahora que ha pasado el tiempo, veo que todo es mentira Que se ha convertido todo en pura falsedad Ahora soy yo que te fijamos, ahora soy yo el que no regresa Dejaste herido mi corazón y ya lo tuyo no me interesa Y no, ahora soy yo el que no regresa Ahora soy yo el que no regresa Por todo aquello malo que pasó, ahora no esperes que otra vez yo vuelva Ahora soy yo que te fijamos, ahora soy yo el que no regresa Juega, juega, juega Mauri Ahora soy yo que te fijamos, ahora soy yo el que no regresa Tú me hiciste tanto daño, lo tuyo no me interesa Ahora soy yo que te fijamos, ahora soy yo el que no regresa Y este amor que es tan bonito, lo quiero pa' una vida nueva Ahora soy yo que te fijamos, ahora soy yo el que no regresa En el sendero de mi vida triste, todo es tristeza Ahora soy yo que te fijamos, ahora soy yo el que no regresa Ahora soy yo que te fijamos, ahora soy yo el que no regresa Dejaste herido mi corazón y ya lo tuyo no me interesa Ahora soy yo que te fijamos, ahora soy yo el que no regresa Por todo aquello malo que pasó, ahora no esperes que otra vez yo vuelva Gracias por ver el video Gracias por ver el video